Tome en cuenta que tenemos contratiempos viales a través de la calzada San Antonio Abad para quienes proceden de la zona del viaducto y continúan hacia la zona centro, concretamente a la altura de la estación del metro San Antonio Abad. Y es que ha llegado un grupo de manifestantes, ellos son comerciantes de la calle de Corregidora, los cuales se encuentran postrados frente al pre-marcado con el número 130 de reordenamiento en vía pública. Hasta el momento ha entrado una comisión y están tratando de dialogar sobre espacios que están demandando este grupo de comerciantes que se les permita trabajar. La circulación se ve afectada ya que este grupo de manifestantes utiliza el bloque de carriles de extrema derecha. De no llegar a un acuerdo, este grupo de manifestantes podría estar intensificando sus movilizaciones en los próximos minutos. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.